Ya estamos listos y dispuestos para compartir a través de nuestras múltiples plataformas. Somos Corporación Municipal de Panguipulli, radio o televisión online. Hola, queridos y queridas estudiantes de la Escuela Manuel Ana Balonzáez. Les habla su director, Eduardo Amolés Delgado, en nombre del equipo de gestión, en nombre de los funcionarios docentes y asistentes de la educación. Quiero enviarles un fraternal saludo hoy día, ¿cierto? Y espero que todas las semanas podamos contactarnos a través de este medio, informando sobre las actividades educativas y actividades de promoción de la Escuela Manuel Ana Balonzáez. La semana pasada tuvimos la lamentable partida, ¿cierto? De nuestro querido y estimado profesor Eduardo Arregada Filgueira. Su familia nos dio la oportunidad de poder despedirlo en el frontis del establecimiento el día martes pasado. Y gracias a Dios el tiempo nos acompañó y parte de la comunidad educativa, parte de los funcionarios y de estudiantes, por supuesto, y de amigos, ex profesores, profesores, pudieron ir y acompañar a la escuela, a su comunidad educativa, a despedir a este querido y recordado profesor. Quiero agradecer en nombre del establecimiento todas las muestras de cariño, los saludos y, por supuesto, el habernos acompañado en este duro momento. Agradecer también a su familia, a Claudia, a su señora, a sus hijos, habernos permitido estar en la despedida de Eduardo, ¿cierto? Hasta su última morada en la localidad de Curiñanco. A su familia les entregamos un abrazo fraterno. Por supuesto, siempre estaremos junto a ellos y recordaremos la figura, la voz, el carácter y la entrega y la vocación de Eduardo al construir y ser parte de la Escuela Manuel Ana Balón. A los funcionarios y a nuestra comunidad agradecerles todo su apoyo, su trabajo, ¿cierto? Para que esta despedida haya sido la forma en que se hizo. Esperamos, ¿cierto?, encontrarnos junto a su familia en otro momento, más adelante y, por supuesto, recordar lo que fue Eduardo, su figura, su vocación en la escuela. Así que eso era, en primer lugar, lo que yo quería manifestar como director de la Escuela Manuel Ana Balón a toda nuestra comunidad y especialmente a nuestros estudiantes que por problemas, digamos, de la pandemia no pudieron estar presentes en esa despedida. Ya lo haremos en forma unida, en forma presencial, ¿cierto?, alguna vez cuando Dios así lo permita. Otra información importante que quisiera compartir con ustedes, ¿cierto?, es que el día viernes 31 de julio de la semana pasada tuvimos la séptima entrega de alimentos a nuestros estudiantes producto, ¿cierto?, de esta situación de pandemia. La JunaE a través de la entrega de una bolsa de alimentos que contiene frutas y verduras también pudimos entregar, ¿cierto?, 441 canastas de alimentos. Esta vez quisiera explicarles la situación en la entrega de alimentos a todos nuestros estudiantes beneficiarios del programa de alimentación escolar. Existe desde marzo a la fecha un grupo de funcionarios que en forma voluntaria hacen entrega de las bolsas de alimentos que preparan nuestras manipuladoras. Así que hay todo un equipo de más de 25 personas que están trabajando desde marzo a la fecha, como he señalado, primero las manipuladoras preparan las bolsas, las ordenan, ¿cierto?, y nos las entregan. Posteriormente a ello, se hace el conteo de las bolsas y se entregan a los estudiantes urbanos en el colegio junto a su material pedagógico, si corresponde, y también se entregan a través de los furgones a los estudiantes que viven en el sector rural. Por lo tanto, hay un grupo de personas que está conformado por profesionales, por asistentes, por choferes, por profesores, por parte del equipo de gestión también que colaboran en esta entrega. Y es importante poder mencionar lo siguiente. Solamente una vez en el mes de mayo se hizo entrega a la totalidad de nuestros estudiantes beneficiarios. Hasta diciembre del año 2019, la escuela tenía 441 beneficiarios del programa de alimentación escolar. Al ocurrir la cuarentena escolar, ¿cierto?, y esta pandemia que obligó a los estudiantes a permanecer en sus casas, comenzó a llegar un volumen menor de estudiantes, perdón, comenzó a llegar un volumen menor de canastas, que no correspondía a los 441 estudiantes que recibían la alimentación escolar el año 2019. 441 estudiantes que deberían haber sido los mismos, ¿cierto?, que recibían su alimentación formalmente y normalmente para el año 2020. Lamentablemente, por un problema de ajuste entre el Ministerio de Desarrollo Social y entre los estudiantes nuevos que no tienen su ficha o su registro social de hogares actualizado, a nosotros como colegio nos llegan habitualmente solamente 410 canastas. Por lo tanto, queda un volumen de 31 estudiantes que deberían ser beneficiarios, que no reciben directamente este beneficio. Según la Junae, se va a regularizar esta situación aproximadamente en el mes de agosto o septiembre. Por lo tanto, nos quedan varias entregas, que son dos mensuales, por lo menos seis entregas más, por lo menos hasta el mes de diciembre, en que vamos a tener a lo mejor en alguna de ellas todavía un problema cierto de cantidad. ¿Cómo se ha suplido esto? Y eso quiero manifestarlo porque también es importante que los apobrados lo sepan. En este momento, siempre se han entregado canastas de alimento a los 441 beneficiarios, a pesar de que solamente llegan 410. Esas 31 canastas restantes en las últimas dos entregas han sido suplidas de la siguiente forma. Hubo un cúmulo de donaciones por parte de los propios apobrados que no hicieron efectivo el uso de la canasta y que fueron estas canastas redistribuidas en otros estudiantes. Y eso, junto a otras donaciones, se pudo suplir esa cantidad. Sin embargo, posteriormente a ello, hubo que también pedir apoyo a la corporación municipal a través de la beca de pro-retención. Esa beca de pro-retención, con esos recursos pudimos comprar canastas de alimento y se están llegando alrededor de nueve, a nueve estudiantes. Y también, y esto quiero dejarlo claro y agradecer, los profesores y los funcionarios de la Escuela Manuela Navalón han puesto recursos propios para poder adquirir alrededor de una docena de canastas para poder suplir. El esfuerzo se hace entonces entre los propios apobrados que donan su canasta, ¿cierto?, porque no hacen uso de ella, entre la beca de pro-retención, esos estudiantes reciben una canasta diferente, y también, por supuesto, la donación de los profesores, de los funcionarios también, de los asistentes de la educación. Ese cúmulo de donación y ajuste ha permitido que todos nuestros estudiantes, los 441, que representa casi el 90%, 95% de nuestra matrícula, reciben alimentos. Y van a seguir recibiendo, espero yo, ¿cierto?, con el esfuerzo y la preocupación de todos. Quería dejarlo en claro, no es responsabilidad del colegio que exista un volumen menor de canasta, es un problema del ajuste entre alumnos nuevos que llegaron el año 2020 de las salas cunas, preferentemente de los dos pre-kinder, que esos alumnos aún aparecen como no beneficiarios. Esos 31 estudiantes son específicamente de ese nivel. Por lo tanto, para que ningún alumno quede sin sus alimentos, se ha hecho todo el esfuerzo del colegio, de los funcionarios y de la corporación para que todos reciban. Eso quería explicarlo y sería importante también que nuestros apoderados lo supiesen, por supuesto, y comprendiesen cuál es la forma a través de la cual se entregan los alimentos. Otra cosa importante, en esta última entrega del día 31 de julio, se incorporó como incentivo a todos los estudiantes del colegio una bolsa de golosinas, de golosinas saludables le pusimos, porque hay que promover también, ¿cierto?, que los estudiantes se alimenten sanamente. Esta bolsa de golosinas era un premio, un regalo, ¿cierto?, yogur, alimentos saludables como los cereal bar, que no quiero dar, digamos, no quiero especificar, porque no quiero hacer propaganda, iba a todos nuestros estudiantes, a los 457 estudiantes del colegio. No solamente los beneficiarios, por supuesto, a todos los beneficiarios del programa de alimentación escolar, pero también, por supuesto, también a todos nuestros estudiantes se les hizo entrega de este importante recurso. Es un beneficio a ti, al estudiante que está en su casa y que ha reportado, que ha hecho sus tareas, que se ha levantado temprano, que no se ha olvidado de la rutina escolar, que para nosotros como profesores es lo más importante. Yo sé, pueden tener las dificultades en la casa, pueden tener dificultades económicas, dificultades sociales, y siempre la escuela va a estar con ustedes para poder apoyarlos. y queremos llegar, por supuesto, de la mejor forma. Agradecemos el esfuerzo de la familia, agradecemos el esfuerzo de los padres y de todos los familiares, y especialmente los estudiantes, para mantenerse vinculados y comunicados con sus profesores. Sabemos que es dificultoso a veces, sabemos que a veces no tenemos la conectividad, o no tenemos el espacio ni el tiempo para poder hacerlo. Pero, sin embargo, quiero agradecer a todos los estudiantes urbanos y rurales, y sobre todo a aquellos que tienen mayores dificultades, porque a lo mejor igual, a pesar de las dificultades que tengan de conectividad, de distancia, ¿cierto?, han hecho el esfuerzo para entregar sus tareas, para enchecar sus actividades. La escuela nunca los va a castigar en esta, o sus profesores nunca los van a castigar, o los van a, digamos, reprender por el hecho de no enchecar habitualmente sus actividades, porque sabemos los problemas que hay. Lo importante es que sí la entreguen. No importando el tiempo, tienen que llegar, tienen que informarnos por teléfono que en la vía principal de comunicación las dificultades que tuvieron en alguna actividad. Siempre el profesor va a estar consciente de la dificultad y siempre va a estar pendiente de que ustedes le expliquen o le respondan, ¿cierto?, sus llamados. Yo les pido siempre a todos nuestros estudiantes, a los casi 460 estudiantes, comuníquense con su profesor, comuníquense con ellos, no solamente del punto de vista pedagógico, sino que también del punto de vista emocional, del punto de vista del contacto fraterno entre profesor, profesora o estudiante. Hay que mantenerlo y yo espero que de aquí a diciembre lo mantengamos haciendo. Aún no están las condiciones para el retorno a clases de manera presencial, por lo tanto, el trabajo remoto, el trabajo no presencial, el trabajo a distancia se va a mantener durante el mes de agosto y creo yo hasta fin de año. Por lo tanto, hay que fortalecer este trabajo, hay que buscar las mejores vías de comunicación y espero que junto al equipo de gestión y al equipo de funcionarios podamos encontrar la mejor forma de mantener esta comunicación y de profundizarla. Es un llamado, es una gestión que hay que hacer como colegio y yo me voy a responsabilizar para que esa vinculación se fortalezca, se profundice y se mantenga para que todos tengamos la posibilidad como estudiantes ustedes y la oportunidad de recibir la promoción. Es importante, este año ha sido un año difícil, un año muy complejo, un año que incluso el Ministerio 1 nos ha dicho qué va a pasar a fin de año. Lo más importante, mantener el vínculo con el colegio, realizar sus actividades y por supuesto, ante cualquier dificultad, ante cualquier problema, mencionarle a su profesor, decirle a sus compañeros. Hay profesores que han hecho el esfuerzo y han mantenido las clases virtuales, la mayoría por supuesto, y eso hay que continuar. Cuando ustedes presenten una dificultad, yo les pido encarecidamente comuníquense con su profesor para saber cuáles son sus dificultades y cómo podemos nosotros como colegio apoyar y ayudar para que esa dificultad no sea un obstáculo para la comunicación. Este fue un mensaje de Eduardo Amalés Delgado, subdirector, representante por supuesto de la Escuela Manuel Navalón ante ustedes y esperamos contar siempre con la información suficiente y con la gestión de ustedes para mantenernos vinculados. Durante el mes de agosto informo a la comunidad que va a existir un sistema de vacunación, de vacunación obligatoria producto de la ley y esta vacunación va a ser para todos los estudiantes de primer año básico, de cuarto básico, de quinto y octavo básico. Vamos a informar la forma y vamos a informar la fecha a través de la cual se va a hacer esta vacunación. Por supuesto, la escuela tiene que estar abierta a este proceso, colaborando con la Corporación de Salud para que este proceso se realice. Es muy importante que todos los papás primero se informen cuál va a ser la vacuna que se va a aplicar a sus estudiantes y cuál va a ser la forma a través de la cual vamos a hacer y colaborar con el proceso de vacunación. Yo les pido que estén comunicados siempre con nosotros que la información va a ser entregada por este día y por escrito por supuesto también a ustedes para que conozcan la fecha y conozcan el procedimiento. Debemos mantener siempre las medidas preventivas y las medidas sanitarias. La escuela tiene que estar abierta pero sanitizada. La escuela tiene que estar abierta para la vacunación pero con todas las medidas preventivas y sanitarias para que no ningún estudiante corra el riesgo de digamos de contagio. Lo más importante es la salud de todos ustedes y principalmente de todos nuestros estudiantes. Así que yo les pido que se informen que se comuniquen con sus profesores jefes repito para los profesores pero para los estudiantes de primer año básico cuarto quinto y octavo año básico se va a realizar el proceso de vacunación 2020. Por lo tanto a través de este medio vamos a informar fecha y procedimiento y por supuesto todas las medidas preventivas porque para entrar al colegio las medidas son las siguientes. Primero uso obligatorio de mascarillas segundo distanciamiento social y tercero por supuesto el lavado de manos frecuente al ingreso y la salida y el interior del colegio. Mediante esas medidas preventivas nosotros podemos realizar ciertas actividades cuando hablamos del colegio para la comunidad. Esta a lo mejor va a ser la primera oportunidad en que el colegio va a estar abierto para este tipo de proceso por lo tanto debemos garantizar primero que todas las medidas sanitarias y preventivas estén por supuesto aplicadas en el colegio. Vamos a informar prontamente la fecha en que se va a realizar este proceso y la forma a través de la cual van a ser convocados nuestros estudiantes y sus apobrados para este proceso de vacunación 2020. vamos a una pausa espérenos ya volvemos somos la radio y televisión online de la corporación municipal de Panguipulli síguenos en facebook e instagram hola mi nombre es carolina soy enfermera en sesfam de Panguipulli y hoy les voy a hablar del uso adecuado de mascarillas hoy voy a mostrar estos dos tipos de mascarillas ambas mascarillas tradicionales esta mascarilla es la mascarilla con tiras tenemos dos lados el lado interno y el lado externo el lado interno siempre es de color blanco y además tiene los pliegues hacia adentro y además tiene una parte superior que es donde tenemos acá el adaptador flexible que este va en el tabique nasal es importante previo a la manipulación de la mascarilla lavarnos las manos con agua y con jabón debemos tomar la mascarilla por los extremos superiores primero y luego instalarla sobre la nariz y luego tomar las tiras inferiores y adaptarla al mentón luego debemos fijar el adaptador flexible al tabique nasal luego retiramos quitando las tiras inferiores y luego las tiras superiores sin manipularla desde el frente es importante recordar que la mascarilla solo se manipula desde las tiras o desde los elásticos una vez puesta no debemos tocarla este otro tipo de mascarilla tiene elástico también es una mascarilla tradicional y la debemos poner de la misma forma y luego adaptar y ajustar al mentón si va a utilizar la mascarilla no se la quite para hablar no la deje bajo su mentón ni tampoco solo cubra solo su nariz la mascarilla cubre nariz y boca somos la radio y televisión online de la corporación municipal de Panguipulli síguenos en facebook e instagram desde el 8 de agosto próximo hasta el 11 de septiembre de este año se va a iniciar el proceso de admisión escolar el famoso SAE sistema de admisión escolar principalmente lo digo porque hay un curso que es el octavo año básico que debe promover hacia la enseñanza media esa promoción de la enseñanza media va a ser informada por el colegio los procedimientos a través del cual los alumnos van a poder optar a pasar a primero medio pero en este periodo durante este mes y el mes de septiembre vamos a tener que informar a nuestros apobrados cómo van a ser la postulación a los primeros medios 2021 en los 5 establecimientos de enseñanza media que existen en la comuna es nuestra obligación informar a través de todos los medios principalmente redes sociales a ustedes cuando se inicia el proceso de admisión escolar les repito 8 de agosto y cuando termina el 11 de septiembre durante esas 4 semanas el colegio tendrá que estar disponible para que ustedes nuestros apobrados que son los responsables de la postulación realicen esta postulación vía online estamos preparando la sala de informática estamos preparando los flyers o las promociones para que usted sepan horarios y forma a través de las cuales se va a iniciar para todos los estudiantes de octavo año básico y todos los estudiantes que desean cambiar de colegio desde prekínder hasta octavo lo deben realizar por supuesto a través de este sistema les repito el sistema de admisión escolar es para el año 2021 todos los estudiantes de la escuela Manuel Navarón que van a postular a otro colegio a otro curso deben hacerlo en el sistema de admisión escolar que es una página web www.sistema.misionescolar.cl del Ministerio de Educación solo esa es la vía de postulación el colegio es centro de postulación obligatorio por lo tanto nuestra responsabilidad es informarle a ustedes a los papás a los apobrados a la familia que va a hacer la postulación cuál va a ser la forma la fecha y cuál va a ser el día por supuesto el horario de postulación de nuestros estudiantes para primero medio o para otro curso que desean postular y también la otra parte importante los estudiantes que no son de la escuela Manuel Navarón que son de cualquier otra comuna de cualquier otra escuela y que quieren incorporarse a la escuela Manuel Navarón en los cursos donde haya cupos desde prekinder a octavo deben también realizarlo por supuesto en el sistema de admisión escolar nosotros somos colaboradores y somos centros de postulación apobrados nuevos lo pueden hacer en la escuela por supuesto vamos a informar el procedimiento y apobrados que desean postular a otros colegios también la escuela por supuesto debe prestar toda la colaboración para que este sistema funcione y para que ustedes tengan la posibilidad en las cuatro semanas de postular a todos sus estudiantes a los que deseen por supuesto a otros colegios y la escuela va a estar abierta explicándoles sus funcionarios también explicándoles cuál va a ser la forma y el procedimiento mediante el cual los apobrados se adscriben al sistema de admisión escolar 2021 incorporando por supuesto los datos y la forma a través del cual la plataforma web es una página web permite cierto la postulación de sus estudiantes paralelo a eso también la escuela como está abierta a la vacunación como está abierta a la admisión escolar también nosotros podemos garantizar podemos prestar ayuda a todos nuestros apobrados a toda nuestra comunidad educativa que desea postular a la solicitud de retiro del 10% de la AFP la escuela también por supuesto es un medio a través del cual nuestros apobrados pueden consultar yo les pido informarse en nuestro fanpage nuestra página web y en nuestro facebook cuál es el procedimiento ustedes saben el apobrado o miembro de nuestra comunidad educativa que necesita postular al retiro del 10% solamente debe hacerlo con su carnet de identidad es el único documento exigible para poder postular por lo tanto la escuela también está abierta para que nuestros apobrados u otros miembros de la comunidad educativa puedan postular a este digamos beneficio que el estado ha estipulado así que también por supuesto yo establezco que la escuela está disponible para esta postulación finalmente la tarea del colegio es mantener el trabajo pedagógico que desde marzo a la fecha ha sido online y no presencial ya hemos hablado durante otros espacios de la dificultad de repente de la conectividad sin embargo debemos ocupar todos los recursos debemos ocupar todos los procesos debemos ocupar todos los procedimientos y todo nuestro personal para que este proceso de trabajo remoto continúe y sea efectivo y para que sea efectivo lo más importante es mantener la comunicación por supuesto esa comunicación es apobrado profesor es profesor estudiante o los tres a la vez la escuela tiene que estar abierta a esa comunicación y la escuela debe colaborar para esa comunicación cuando no existe yo les pido por favor que ustedes manifiesten los problemas manifiesten por supuesto amablemente con su profesor jefe que es el responsable del curso directamente cuáles son las dificultades para que este trabajo remoto continúe y se haga efectivo durante este transcurso ya terminando el primer semestre pasamos al mes de agosto cierto y lo más importante ahora la escuela empieza a discutir y a plantear y a delimitar cuál va a ser el proceso de evaluación han habido reportes de diferentes vías electrónico digital en papel hoy día el profesor tiene la responsabilidad de informar a sus apoderados de que se va a iniciar el proceso de evaluación este proceso de evaluación es parte del proceso educativo no estamos hablando aún de notas no estamos hablando de calificaciones no estamos colocando los registros cierto la famosa el famoso 6,5 o el famoso 5,5 o el famoso 7 estamos diciendo que nos vamos a primero poner de acuerdo como equipo internamente cuál va a ser el proceso de evaluación para posteriormente informar a la comunidad que de todo lo que se ha reportado vamos a tomar una decisión porque esa información debe ser retroalimentada con los estudiantes decirle al estudiante me hiciste bien el trabajo te felicito aquí faltó esto pero podemos arreglarlo de esta otra forma esa retroalimentación tiene que ser efectiva tiene que darse en este tiempo o tuvo que haberse dado durante todo este proceso mes de agosto entonces para ponernos de acuerdo para retroalimentar lo que falta para felicitar por todo el trabajo hecho y por supuesto tomar la decisión entre todos los profesionales para decir cómo avanzamos en el proceso de evaluación hacia adelante en ningún caso en ningún caso y quiero dejarlo muy fehacientemente marcado vamos a colocar notas sin ponernos de acuerdo primero nosotros y sin informarle a usted cuál va a ser el procedimiento siempre con mucho cariño pero con rigor académico o digamos evaluativo el cariño es porque primero ustedes tienen que informarse por supuesto paliar todas las dificultades entregar todas las posibilidades y entregar todas las oportunidades para que el alumno reporte ¿ya? hay yo creo que cerca del 95% de nuestros estudiantes han reportado ¿ya? entonces ese reporte que se ha entregado hasta la fecha debe ser por supuesto recogido y tomar una decisión al respecto ese es el proceso que yo me comprometo ahora sin embargo hay cositas que tienen que ustedes considerar y que deben conversar con sus profesores y que tienen que escuchar a sus profesores es importante porque el discurso mío también va a ser el relato de ellos lo más importante se debe priorizar el trabajo del texto escolar los estudiantes deben trabajar sus textos deben trabajar sus libros deben hacer sus redacciones deben escribir no debe perderse la rutina de lectura y escritura es la labor más importante en este tiempo de pandemia en este tiempo de trabajo presencial segundo debemos asegurar la transición positiva de los alumnos en los diferentes niveles desde educación parvularia a primero básico y de octavo a la enseñanza media esos procesos de transición deben estar establecidos y deben ser prioridad para el colegio no puede quedar ningún alumno digamos estancado en su nivel sino que a todos y cada uno de ellos debe entregarse la oportunidad de transitar hacia el nivel siguiente esa es la mayor responsabilidad de la escuela otra cosa importante es que las asignaturas todas son importantes por supuesto son relevantes esta formación integral que el profesor y el colegio establecido pero hay dos que son fundamentales son prioritarias y esenciales lenguaje y matemática toda la labor del colegio debe estar focalizado de estar basada en la promoción de la lectura de la escritura y del cálculo matemático sin importar que a lo mejor los trabajos que le lleguen a ustedes o que ustedes revisen tengan una visión científica o una visión histórica o una visión de carácter tecnológico por supuesto pero si se dan cuenta cada una de las actividades que los alumnos reciben en sus casas para desarrollar durante la semana tienen un trasfondo de lecto, escritura y cálculo que son las habilidades más importantes en todos los niveles del colegio yo les pido ahí que tengan mucho cuidado y que nos colaboren cierto en que nunca el alumno tiene que dejar de leer nunca el alumno tiene que dejar de escribir bien por supuesto y también que nunca el alumno debe dejar de calcular en todo lo que hacen los niños en el día en esa rutina diaria que ustedes mismos han establecido junto a su profesor o que el propio alumno ha establecido junto a su profesor en forma voluntaria cierto en esa hora en esa hora y media o en esas dos horas del día el alumno debe transitar y debe ejercitar el cálculo la lectura y la escritura por supuesto igual puede explorar igual puede digamos escuchar igual puede indagar igual puede jugar porque no olvidemos que el deporte el arte y la recreación son actividades importantes los profesores han establecido y ustedes lo pueden corroborar a través de nuestro fanpage múltiples actividades donde el alumno se mueve habla salta corre la escuela sigue viva la escuela sigue viva en todas sus actividades integrales sin olvidar la tecnología el arte la música y el deporte que son actividades fundamentales para que el alumno se recree para que el alumno crezca a pesar de las dificultades de trabajar desde la casa yo les pido con todo el cariño a ustedes que por favor nos colaboren en este proceso y ante cualquier dificultad que ustedes evidencien comuníquense con su profesor para ver alguna orientación para conocer alguna digamos instrucción específica para que el alumno no pierda no por la pandemia el alumno puede dejar de hacer deporte porque el deporte se hace en dos metros cuadrados se puede hacer en la casa en una bodega inclusive la gente que tiene la posibilidad lo puede hacer en su patio ¿cierto? y hay patios bastante grandes de repente en las casas para que puedan hacer actividad el arte un simple lápiz y una hoja puede a mí ¿cierto? ilustrarme y recrearme en mis condiciones y habilidades artísticas la música el canto la interpretación musical el tocar un instrumento son actividades importantes yo les pido ahí por favor que nos colaboren la lengua extranjera el inglés por supuesto también está incorporado en las actividades que los alumnos han desarrollado sin olvidar lo que les dije al principio lo más importante es que nuestros desafíos nuestras actividades son transversales o sea cada una de ellas recorren todo el currículum de escolar del estudiante no son solamente focalizados en una actividad sino que son multidisciplinarias transdisciplinarias interdisciplinarias así que les pido ahí que a pesar de que hagan una actividad artística un dibujo un boceto un bosquejo por supuesto el estudiante está recibiendo una instrucción está escuchando está analizando esa instrucción y está desarrollando la habilidad manual que es el dibujo eso es integral lo puede hacer cualquier estudiante de nuestra escuela y cualquier estudiante del mundo pero lo más importante se los dije lectura escritura y cálculo matemático que son las actividades fundamentales en cada una de las actividades que nuestros colegas que nuestros profesores y nuestros profesionales nos han entregado así que les pido su colaboración su comprensión y por supuesto su apoyo para que estas actividades se realicen de aquí a fin de año lo más importante el desempeño de cada estudiante que el profesor se dé cuenta del esfuerzo del estudiante para concluir y para hacerse parte de esas actividades ese desempeño es que va a ser evaluado ese desempeño es el más importante yo tengo que darme cuenta a través del whatsapp por ejemplo cómo se expresa mi estudiante a través de un video cómo el estudiante está leyendo cómo el estudiante está cantando cómo el estudiante está expresándose o haciendo deporte ese desempeño es global no solamente de lecto, escritura y cálculo matemático es global y ese desempeño esa actitud ese esfuerzo del estudiante va a ser por supuesto evaluado de la mejor forma por sus profesores pero para eso necesitamos el apoyo de todos y cada uno de ustedes les habló durante esta semana y espero continuar con otras personas en el estudio por supuesto conversando sobre temas locales sobre la promoción de nuestros valores recordar las actividades fundamentales de la semana y por supuesto acompañarnos en este proceso de cuarentena desde la Corporación Municipal de Panguipui les habló Eduardo Amor Delgado su director quien le señala por último para terminar los tres mensajes fundamentales no se olviden lavar las manos durante 20 o 30 segundos habitualmente cuando tocan y hacen alguna actividad en la casa si salen usar mascarillas en la vía pública y en lugares cerrados y por supuesto mantener el distanciamiento social solo eso nos permitirá avanzar y salir de esta pandemia de la mejor forma posible un abrazo a la distancia ya nos encontraremos y espero poder conocerlos a todos y cada uno de ustedes de los estudios de la Corporación Municipal les habló el director de la escuela Manuel Anabalón Saez muchas gracias somos la radio y televisión online de la Corporación Municipal de Panguipulli síguenos en Facebook e Instagram y televisión